Ahí está, mamá. Tengo que deciros algo. Lo que quieras, hijo. ¿Sabes que puedes contarnos cualquier cosa? Veréis, no sé cómo deciros esto, pero es que yo... Yo soy católico. ¿Qué? No puede ser. Pero, pero, ¿en qué hemos fallado? Si nosotros somos ateos, ¿qué ha podido pasar? En esta casa nunca ha habido una Biblia. Es que veréis, conocí a unos chavales de una catequesis. Empecé a ir a misa y me gustó. ¿Ves, Maite? Para que luego te fíes de los hijos. Nosotros creyendo que estaba en un after bebiendo como un joven normal y él ahí, rezando Padre Nuestro. Mirad, es que me he dado cuenta de que el catolicismo me llena. Piénsalo bien, hijo. Hoy en día está muy mal visto ser católico. Es que tú conoces a alguien de tu edad que vaya diciendo por ahí que es católico. Eso por no hablar de los famosos, que ni se les ocurre. A mí eso no me da vergüenza, que lo sepa todo el mundo. Incluso estoy pensando en... en hacer la confirmación. ¿La confirmación? Es peor de lo que yo pensaba. Y no podría ser agnóstico, no sé. Decir que crees que hay algo superior, pero no sabes qué. Una energía que lo controla todo. Que no, que no, que yo creo en Dios. Y a partir de ahora pienso ir a misa todos los domingos. ¿Qué te parece, Maite? ¿Qué van a decir de nosotros los vecinos? Un hijo católico y que encima va a misa. ¿Misaitas? Nada, tu hermano. Te acaba de decirnos que se ha hecho católico. No más que tú no eres como él. Católico. ¿Cómo has podido? Renígate tu fe y abraza el islam. No, no, no. No, no. No, no.